Le voy a hacer, le voy a hacer, le voy a hacer Si esas son las cosillas, mi alma te tiene el querer Yo sé bien que te he perdido, pa' que lo voy a negar Pa' que lo voy a negar Yo sé bien que te he perdido, pa' que lo voy a negar Si el amor cuando está ido, un plazo le regresa Pa' que lo voy a negar, si pensando no dormido Pa' que lo voy a negar, yo no quiero recordarlo Y en la triste realidad ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esas son las cosillas, mi alma te tiene el querer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esas son las cosillas, mi alma te tiene el querer Yo sé bien que mi tristeza me puede martirizar Me puede martirizar Yo sé bien que mi tristeza me puede martirizar Pero tengo la firmeza, que me quiere de verdad Que me quiere de verdad Aunque no viva conmigo, que me quiere de verdad A mi corazón le pido que me dé tranquilidad ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esas son las cosillas, mi alma te tiene el querer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esas son las cosillas mi alma que tiene el querer Tú sabes bien que lo nuestro ya no se puede arreglar Ya no se puede arreglar Tú sabes bien que lo nuestro ya no se puede arreglar Por más vueltas que le demos esto tiene que acabar Por tu manera de ser terminamos y hasta siempre Por tu manera de ser aunque me cueste la muerte me voy a sobreponer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esas son las cosillas mi alma que tiene el querer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esas son las cosillas mi alma que tiene el querer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No quisiera dejarte que te hice la soledad No quisiera despreciarte y te voy a despreciar ¿Qué voy a hacer? 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 Y esas son las cosillas mi alma que tiene el querer ¿Qué voy a hacer? 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 ¿Qué voy a hacer?